¡Muy buenas chavales! Hoy traemos un vídeo apasionante de esos que me gustan comentar porque básicamente tratamos algo que apenas ha salido en la prensa y que creo que es uno de los grandes misterios de Madre Teresa Campos sois muchísimos los que me preguntáis por este tema y ya va siendo hora de abrir el melón, nunca mejor dicho porque de Madre Teresa Campos lo sabemos todo, ¿no? sabemos todos los problemas de sus hijas, sabemos todos los problemas que ha tenido la propia Madre Teresa los problemas amorosos, incluido el último, el de Bigota Roset los problemas laborales con Paolo Basile sobre todo y su falta de trabajo y ahora también ya sabéis que está en esta plataforma trabajando eso sí, el último vídeo ha sido el menos visto de su canal, ¿eh? pero bueno, quitando estas cosas tenemos que hablar del gran secreto, como os digo el triste secreto de su vida, es su marido, ¿no? la forma en la que se marchó su marido en 1984 hay mucho misterio porque aunque lo ha comentado alguna vez sobre todo en un libro que era autobiográfico y lo ha comentado creo en una entrevista que hizo Aristomejide no ha comentado, vamos a decir, el asunto, ¿no? el importante, ¿cómo se fue? ya sabéis que él mismo se quitó del medio en extrañas circunstancias de una forma tremenda que fue con un tiro, nada menos en la que, digamos, Terelu tenía 18 años Carmen Borrego tenía un año menos Teresa Campos estaba de pleno éxito en Madrid en 1984 todo esto se tapó un poco porque en aquellos años, digamos, se querían proteger mucho a las estrellas y todo eso oscureció en el sentido de que ahora gracias a esa biografía de Teresa Campos y a alguna entrevista que ha dado que lo ha tocado por encima se supo que la relación estaba ya en crisis y que a lo mejor eso también pudo afectar a este final tan trágico, ¿no? pero también es verdad que todo se hizo con predimitación con la levosía como para hacer daño entonces Terelu Campos y Carmen Borrego digamos que estaban enfadadas de esta decisión de su padre y tardaron muchos años en perdonarle sea como fuere José María Borrego Doblas que era como se llamaba fue una persona de éxito se consagró como director de Radio Nacional de España en Marbella y fueron muy felices los primeros años con María Teresa Campos imaginaos como para tener a las dos hijas que tanto han dado que hablar en España pero es terrible que en la vida de María Teresa Campos esté este episodio ahí que no se ha aclarado del todo en cierta manera porque se ha contado tan poquito y de esta manera con tantos años de retraso que da a entender que es un episodio que no supera en las campos en el fondo ¿Vosotros qué pensáis? María Teresa Campos tendría que hablar más de esto y explicar los verdaderos motivos de su marido para este final ¿había pasado algo? que no supiéramos los espectadores comentar opinar darle like al vídeo suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo video log ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena conjo blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!